Novena San Patricio, séptimo día. Le pido a todas las benditas almas del purgatorio a orar a Dios por mí. Acto de contribución. Pésame, Señor, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración para cada día. Santo Obispo Patricio, fiel pastor de la gracia real de Cristo, que iluminaste a Irlanda con el resplandor del Evangelio, que es la fuerza poderosa de la Trinidad. Ahora que gozas de la bienaventuranza eterna, intercede para que el Redentor nos preserve en la fe y la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocación séptimo día. Por mi bienestar y mi protección, le pido a todas las benditas ánimas del purgatorio orar a Dios por mí. Del libro Confesio de San Patricio. Y después de tres días tocamos tierra y por veintiocho días anduvimos por un lugar desierto y le faltó alimento. Y el hambre se hizo fuerte sobre ellos. Y otro día el capitán empezó a decirme, ¿qué hay, cristiano? Tú dices que tu Dios es grande y onipotente. ¿Por qué entonces no puedes orar por nosotros que peligramos por el hambre? Lleno de confianza le dije, Convertíos con fe de todo vuestro corazón al Señor, Dios mío, porque nada es imposible para Él. Para que hoy os envíe alimento en vuestro camino hasta saciaros, porque en todo lugar tiene abundancia. Y con la ayuda de Dios, así ocurrió. Un rebaño de cerdos apareció en el camino ante nuestros ojos y mataron a muchos de ellos y permanecieron allí dos noches y se alimentaron bien y fueron aliviados con las carnes de los puercos. En efecto, muchos de ellos habían desfallecido y habían sido abandonados medio muertos junto al camino. Y después de esto dieron muchas gracias a Dios y yo fui honrado ante los ojos de ellos y desde ese día tuvieron alimento abundante. Se pide la gracia que se desea conseguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, se la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y llenaré de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.